Mi nombre es Yanis Aldía, soy residente de investigación del Programa de Cultura Digital en el Centro Interactivo de los Conocimientos y me encuentro actualmente trabajando en la colección de videoarte del SIC. La colección corresponde principalmente a videos en formato VHS, UMATIC, Betacam y DVD que la Corporación Chilena de Video y Arte Electrónicas donó al SIC durante el año 2023. Tenemos obras desde la década del 80 hasta la década del 2010 y estas evidencian el recorrido que tuvo la práctica de video en Chile y fuera de Chile también. Las obras se marcan en un periodo donde tuvieron lugar las distintas instancias de investigación y difusión de video en Chile que parten desde el Festival Franco-Chileno de Videoarte hasta el actual Bienal de Artes Mediales. En esta etapa inicial me encuentro utilizando herramientas para el inventariado de las piezas y su limpieza superficial y en cuanto a la sistematización utilizo planillos de Excel donde se desglosa por un lado la condición del soporte y por otro el contenido de las obras. La idea de sistematizar y ingresar esta colección al centro es poder acercarnos a los orígenes del vínculo arte y ciencia, arte y tecnología, ver su recorrido a lo largo de todas las décadas de investigación de la colección y dejar abierta la colección a futuros investigadores que se acerquen a esta práctica que está bastante pendiente de investigar.